Saludos mi gente bonita, miren les vamos a compartir Les quería poner en vivo Pero resulta que no agarra bien la cobertura Miren como está la nieve Hombre venganse a hacer los muñecos Miren Así se puso por aquí la nievecita Miren nomás Les dije que estaba lloviendo Y así se puso ¿Cuál nieve? Es puro granizo Está haciendo un frillazo Vamos compartiéndoles por ahí como está Tengan cuidado aquí en la autopista De Pascua Aropopeo Así está todo el asunto Miren Nomás ahí mojándonos para compartirles Miren como está aquí Miren De la mañana Se puso algo feíto Tengan cuidado con el camino Saludos Miren Les comentaba Así quedaron Así quedó todo de blanco De granizo Tengan mucho cuidado Miren nomás Como se ve blanqueando Ya me mojé todo Cuando viene entumido Saludos Y así está El granizador Está aquí Miren 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 Así que les comentaba Tengan mucho cuidado Aquí está quedando Se ve blanqueando todo Miren Hasta parece que andamos en Idaho No, pero ahí es nieve Aquí es granizo Oh, está tremendo El granizador Que está por este rumbo Miren nomás Miren Hay que tener mucho cuidado Porque Está muy Resbalosa la carretera Miren Miren Ya por acá Disminuyó un poquito Esto es sobre los tanques Aquí en Saliendo Pátzcuaro Es donde está Ese tremendo granizador Así se ve por aquí El ambiente Compartiéndoles Como siempre Ya ando bien Entumido Pero bueno La idea es compartirles Lo que está pasando Por acá Con razón Saliendo ahí Pátzcuaro Está la fila Desde 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 la colonia nueva Hasta allá Hasta el centro El último semáforo Que está a la salida Pátzcuaro Por el granizador Que está Se taparon Las coladeras La lluvia Está todo Tapado Y anda la gente Y bueno Unos voluntarios Que andan destapando Por ahí Para que haya Fluimiento del agua Ya fue que hubo un paso Pero sí Está tremenda La granizada Pues así está Ya por acá Ya es menos Menos granizo Pero está La niebla Muy densa Así está Por aquí El ambiente Compartiéndoles Como siempre Miren Nada más No hombre El bosque se ve Pero blanqueando De hielo De granizo Está blanqueando De granizo Miren Este de la moto Cómo creen Que va Entumido Hombre Qué bárbaro Qué bárbaro Qué bárbaro Así se ve Ahí Blanqueando De granizo Miren Nada más Qué tal Miren Cómo se ve Si o no Primo Parece que andamos Allá en Idaho Miren Están blanqueando Por ahí Miren Saludos Hasta Idaho Aquí no es Nieve Pero es granizo Mira por allá Es pura nieve Híjole Hombre Vamos a ver Por ahí El cerro Blanqueando De granizo Aquí Tremenda La granizada Que se vino Montones Y montones De granizo Miren Nada más Qué tal Qué tal Qué tal Pues ahí Ahí se ve Cómo están Los montones De granizo Miren Bien congelado Que está todo Miren Nada más En vez de volar Así charcos de agua Vuela Puro granizo Puro hielo Miren Aquí hay que tener Mucho cuidado Hombre Está precisísimo De granizo Ahí se ve El carro Así como va Miren Nada más Miren Miren No sé Estuvo Tremenda La granizada Aquí Miren Así 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 Está todo Por aquí Miren La camioneta A ver Como está Ahora Ahora siempre Es levantarnos Chacualadas De agua Los carros Avientan Puro granizo Miren Cómo se ve Blanqueando Cada vez Se escuchan Cómo Cómo avienta El carro Puro granizo Y siguen Los golpes Acá Hombre Hombre Qué barba Miren Nada más Qué tal Qué tal Blanqueando Miren Blanqueando Cómo es Cómo se ve Ahí Blanqueando Blanqueando De puro granizo Se vino Se vino Con ganas La granizada Apenas ayer Andábamos En tierra caliente Quejándonos Del calor Y ahora Nos estamos Quejando Del frío Nunca Nos Tiene Contentos Diosito Compresto Estamos En unos climas Estamos En otros Pero Hombre Qué barbaridad Miren Qué chulada Blanqueando De granizo Todo Pues ahí Nos dejamos Esto fue Desde los tanques Hasta Ocopeo Así está Tremenda La granizada Esperemos Que se vea Bien El video Por ahí Nos Dimos Una mojadita Una entumida Traigo los pies Bien Entumidos Pero la idea Era compartirles De lo que Pasó Por aquí Cómo cayó El granizadón Estamos Saludos Compartan Y den like Suscríbanse A mi canal Chao Lab ise Bien A